El señor Hunter Tú no eres Alex Hunter Yo... Estaré afuera si me necesitas, Alex Dime, ¿qué es lo que ves? Trofeos Historia Éxito Yo veo familia Es el pilar que erige nuestro club Jugadores llegan y se van Pero un equipo que es familia No se quebrará Y una familia se basa en el respeto No has cumplido con el nivel de profesionalismo que esperamos de los jugadores de este club Miembros de esta familia Lo que nos suceda fuera del campo jamás debe afectar nuestro rendimiento en la cancha El entrenador piensa que no estás concentrado en el fútbol Por eso ha decidido que estés en la banca en el partido de la Champions League mañana por la noche Sabía que pasaría Admitir errores Es el primer paso necesario para cambiar, Alex Con esta actitud Podrás reclamar tu puesto En los titulares Tu amigo te espera Él no debería estar aquí, ¿cierto? Cada entrenamiento Cada juego de la liga Estar en el Real Madrid implica probarte una y otra vez cada día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.